Han pasado 2.500 años y sigue existiendo la venganza. Bueno, la venganza la estamos viendo ahí en ahora mismo Israel, con Jamás llevándose por delante tantas vidas humanas, ¿no? Eso es venganza, en toda su esencia. Es venganza, igual que los otros eran venganza, ¿no? Jamás, toda la venganza es una espiral, lo que produce la venganza es una espiral de violencia a la cual hay que parar. Si no, podemos acabar, pues fíjate, saliendo la sangre por aquí, como pasa con la familia Átrida, ¿no? Hay un elemento dramatúrgico muy diferente al que había entonces, en el 96, que es que en aquel momento poníamos los buenos y malos, los buenos eran Orestes y Electra y los malos Egisto y Clitennestra. Yo le he dado la vuelta porque no está tan claro. Entonces, nosotros con el teatro siempre queremos generar emociones, que como comentas tú, parece que sí las generamos, ¿no?, con el público, e interrogantes, y decimos, ¿usted qué haría? ¿Tú qué harías si tu padre asesina, o tu marido asesina a tu hija y vuelve con...? Y dice, ahora, ¿qué harías tú si tu madre ha asesinado a tu padre o ha sido cómplice del asesinato porque tu padre mató...? O sea, hay una serie de preguntas que por encima del culebrón de la familia está el hecho social, de alguna manera, de la toma de conciencia también del espectador. En este caso, en Electra, hemos tirado de ironía, ¿por qué? Porque hemos hecho textos especiales recogidos que no vienen de los clásicos, sino que vienen de autores contemporáneos actuales. Entonces, hemos cogido textos de Rodrigo García, hemos cogido, pidiendo permiso siempre, hemos cogido textos de Sartre, de las moscas de Sartre, hemos cogido textos de Holmmanstall. ¡Gracias!